Música Bueno, regreso contigo a este tu espacio del Tribunal de la Tarde y bueno, con muchísimo placer recibimos en nuestros estudios a la doctora Sandra Morales quien es pediatra, endocrinóloga y un tema, bueno, que siempre es importante y estamos los padres, ¿no? Muy atentos al tema de la obesidad infantil. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por tenerme su espacio. Para mí es un placer. Muy bien, doctora. Antes de iniciar, vamos a brindar con el mejor café del mundo que nos trae Carla, el Café Santo Domingo. Miren, todas las tardes. ¡Viva esta hora que me cae! Nos trae ese cafecito calientito, acabado. Gracias, Carla. Acabadito de colar, doctora. Ay, no hay médicos sin café. Para nosotros disfrutarlo aquí. Gracias, muchas gracias. Delicioso. Como el sorbito para entonar. Sí, y usted que me traje un pan, yo me lo comí, debí esperar. Usted lo delicia que es un pan con café. Uy, sobre todo en tiempo lluvioso. Dios mío. A mí se me entró una nostalgia. De verdad que sí, doctora. Sí, sí, sí. Cafecito con pan. Cafecito con pan, así. Pero eso es que se rompe el protocolo, hay que entrar el café en la taza, porque si no, no sabe igual. Ese es el binomio. Así es que aprende, doctora. Doctora, y también reiterar que puedes formar parte de esta conversación a través de nuestras líneas telefónicas que hemos habilitado especialmente para ti. La idea es que cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, puedas contar con la voz y la consulta de nuestra profesional de la salud, específicamente con el tema propuesto, la obesidad. Doctora, ¿cuándo realmente podemos hablar en un niño que pasa de gordito a obeso? Así es, de sobrepeso a obeso. Exacto, de gordito, porque uno le pone como chiquito. Lo que está gordito, ¿no? Ahora se utiliza mucho la expresión de lo que está chubby. Chubby aspect. Exacto, exactamente, de chubby aspect. Sí, así es. De chubby aspect, de gordito a obeso. Así es. ¿Cuáles son las diferencias? Realmente depende mucho del fenotipo del paciente. Hay veces que cuando tenemos historia familiar de obesidad, como dice el adagio, en tierra de ciegos el tuerto es un rey. Si todos somos gorditos en casa, pues el que es menos gordito pasa desapercibido. ¿Qué pasa con eso? Que para nosotros poder diagnosticar el margen entre sobrepeso y obesidad, se requiere el peso exacto y la talla exacta y un cálculo que se llama índice de masa corporal. Nos valemos de tablas, tanto de la CDC como de la Organización Mundial de la Salud, donde califican a nuestros niños, entonces, en obesidad o sobrepeso franco. Entonces, lamentablemente, necesitamos de esas tablas para poder nosotros... Pero más de cuantas libras, de 10, 12 libras, eso varía. Depende mucho de las edades, porque los pediatras manejamos márgenes muy amplios, desde bebé, francamente, hasta 18 años. Entonces, por eso nos valemos de las tablas para algo más objetivo en el diagnóstico. El elemento genético, doctora, ¿Hasta qué punto los padres obesos van a tener hijos obesos? Así es. Más que, obviamente, ya la epigenética hemos trastornado genes con el tiempo. Pero los malos hábitos, padres gordos, niños gordos. O sea, tenemos malos hábitos en casa que pasamos a nuestros niños. Nuestros niños son adultos dependientes. Como son adultos dependientes, todo lo que mami y papi poseen de estilo, pues yo obviamente lo voy a copiar. Entonces, si mami y papi son más dados a frituras, o son más dados a consumir junk food, o comidas rápidas, o comida que, azúcares simples, obviamente mis niños van a tener ese copiado natural. Y en cuanto a genética, sí hemos visto fuertes trastornos con el tiempo de genética. Donde hemos copiado enfermedades como diabetes, hipertensión, que antes se veían, por favor, en personas por encima de los 30, 40 años, y estamos viendo síndrome metabólico franco en niños tempranos. Entonces, doctora, ¿cómo una máxima antiquísima que dice que tu comida sea tu alimento? Así. Pero, ¿cómo poder comer sano en estos tiempos y no morir? Eso es un gran reto, porque lamentablemente aún lo orgánico se guarda su reservita de tóxico. No, ya comienza a leer y lo que es una cosa es la otra. No comemos nada, no comemos nada. Pero yo digo que ante tanto mal, bueno, vamos a elegir lo menos malo. Siempre hay una opción de lo menos malo. Por ejemplo, hay veces que estamos comiendo pizza, pero caramba, en vez de tres o cuatro pedazos, vamos a comernos uno. ¿Por qué acompañar la pizza con azúcares simples? Como ejemplo, como la soda o Coca-Cola, o para preservarnos cualquier otra marca. Una soda acompañando a una comida rápida, pues no es una buena opción. ¿Qué tal si acompañamos para estar en el ambiente familiar? Si estamos comiendo hot dog o algo por el estilo, vamos a comiarlo con agua. O vamos a tener mejores selecciones en la merienda de nuestros niños, porque fácilmente apelamos a los snacks o a los juguitos de cartón pudiendo hacer jugos naturales. Entonces, tenemos esos malos hábitos que acompañan y trastornan nuestra alimentación. Tenemos opciones todavía. Tenemos buenas opciones en el mercado todavía. Toquemos un tema que es, perdón, me han hecho, que es altamente, vamos a decir, donde la madre tiene una gran responsabilidad, que es preparar una lonchera. Usted dice, bueno, pero igual, o sea, ¿qué podemos ponerle al niño? Tomando en cuenta que yo como adulta, bueno, puedo decidir, voy a hacer una dieta. Pero ya un niño, para yo trabajar lo que es la obesidad, ¿qué puedo hacer? Así es. Sobre todo nosotros las mamis que estamos fuera de casa, ¿verdad? Que trabajamos prácticamente el día entero y que hiciéramos cosas más prácticas para llevar. Sí. Entonces, pero sí podemos utilizar meriendas saludables y divertidas. Ejemplos prácticos que doy en consulta. Rollitos de jamón y queso, galletas de soda, cantinitos de frutas, combinados de conflé con leche, tal vez. Entonces, lo que pasa es que siempre apelamos a carbohidrato y carbohidrato. Ponemos jugo de cartón y una galleta y esa harina. Al final de cuentas no estamos dando nada para que se nos depositen los músculos. Entonces, ese soporte de proteína, grasa y carbohidrato, que debe ser un combinado, esa tripleta debe acompañar también mi merienda. Entonces, opciones saludables, puedo poner tunas, ¿verdad? Cantinitos de tuna con limón y sal, y no tenemos que enriquecer ni siquiera con sal, y las galleticas de soda acompañando, y un jugo acompañando, o una fruta y un yogur, porque hay veces que combinamos la fruta con el jugo y estamos poniendo lo mismo de carga de carbohidratos. Entonces, es tal vez orientarnos un poquito más. Hay mucha información en la internet. Antes teníamos que recurrir a los libros o a los consejos de oídas, pero ya tenemos el mundo en nuestras manos. Y hay muchas opciones divertidas para nosotros apelar a nuestros chicos que estén mejor. Pueden comunicarse con nosotros, aquí están los teléfonos, en el estudio, 809-412-5450, y desde el interior, libre de cargos, 1-809-200-9775, para hacer sus preguntas a la doctora Sandra Morales, que es pediatra endocrinóloga, y estamos tratando el tema de la obesidad infantil. Doctora, ¿en qué medida la ingesta de azúcar no ayuda a que el niño tenga el peso ideal? Y entonces, háblanos de esta parte ya, la responsabilidad de los padres, porque los padres le quieren dar al niño todo lo que el niño pide, y a los niños le encantan las golosinas y las cosas dulces. Así es. Decía nuestro maestro, el doctor Elby Morales, que detrás del gordito siempre hay algo. O era que empezamos muy pequeñitos, empezamos de restricción de crecimiento, y o somos hijos únicos, o somos padres ausentes de casa y queremos compensar ese tiempo con darle todo lo que quiere, y eso hace daño. Amor extremo y disciplina extrema hace daño. Sé que el binomio de las cosas es buscar un equilibrio. ¿Qué pasa con los azúcares? Está de más hablado que tenemos tóxicos importantes, no solamente la nicotina, no solamente el alcohol, sino también tenemos el azúcar como psicodependencia, o sea, tenemos dependencia cerebral a los azúcares. Por eso es que el niño hay veces que hace rabietas por querer un dulce, y tenemos que tener eso bien claro. Nuestros niños, como adultos dependientes que son, necesitamos nosotros establecerle los límites. En nosotros descansa establecerle los límites y las horas de comer y merendar. Tenemos una consulta, doctora. Adelante. Muy buenas tardes, estás en el tribunal de la tarde. Hola. Sí, buenas. Gracias. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Sí, Juan Rosario de La Romana. Adelante, Juan. Mira, no sé, si no es válida la puede tumbar, es sobre endometriosis, porque más bien ella puede toper ese tema, o no toca más la ginecología. En realidad la endometriosis, aunque soy endocrinólogo, lo ideal hubiese sido un ginecólogo endocrinólogo, que tiene mejor expertisa al respecto. O sea, mejor no tratarla ahí. Esa sería lo más conveniente. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Reiteramos que nuestro tema, nuestra propuesta hoy, estamos conversando con la doctora Sandra Morales, quien es pediatra e endocrinóloga, y el tema propuesto es la obesidad infantil. Así es. Doctora, generalmente el gordito es el simpático de la clase, pero ¿qué se esconde detrás de esa adiposidad? Así es. Detrás de esa adiposidad, no solamente el riesgo cardiovascular importante que arrastran mis niños. Como les decía ahorita, la hipertensión y la diabetes, ya yo no tengo que esperar edades tardías para manifestación. Usted habló de dos enfermedades. Diabetes y el duodinámico, como le decimos. Ese duodinámico se está presentando francamente hasta antes de los 10 años de manera grosera en nuestro tiempo. Así que es importante que rescatemos a estos chicos. Me decías sobre qué se esconde detrás. Exactamente. ¿Cuál es patología? Yo te hablaba. Pero hablemos, o sea, usted habló de la hipertensión y la diabetes. ¿Qué otras enfermedades? Y también toquemos ya la parte que dices emocional. Claro que sí. Que es una de las vitales para proteger. Así es. Entonces, aparte de la hipertensión y de la diabetes, la dislipidemia, trastorno de los colesteroles. Yo tengo niños con problemas de colesteroles temprano. También tengo deformidades, trastornos en las articulaciones, trastornos cardíacos, porque obviamente tengo un índice de masa corporal por encima de lo que mi genética soporta. Entonces, me limita mis movilizaciones diarias y mi estilo de vida también. ¿Qué pasa? Detrás del shabby aspect también está el factor de emociones, como dijimos ahorita. Y cuando yo toco la edad por encima de los 10 años, donde yo comienzo la comparativa en el curso, donde comienzo a gustar y querer gustar también, porque eso es parte de ser humano. La interacción social y con el sexo opuesto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo que todos los ojos se direccionan hacia el chico prototipo del curso? ¿Por qué a mí no me miran? ¿Qué tengo yo de diferente? ¿Cómo yo quito esto de mí? Entonces, lo que apelo es a ensimismarme, a adquirir una personalidad introvertida. Ese chico que era el más jocoso del curso y que tal vez hasta los 10 años era el más simpático y que se movía con todos en el curso, a partir de los 10 comienza a tener otro tipo de conducta. Comienza a notar que ya no soy el más popular. Comienzo a notar que no soy el más procurado en el curso. Y al contrario, recibo bullying, que siempre ha habido, pero ahora ha tomado una connotación de importancia por las redes y el impacto. Vamos a tomar esta llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, su nombre y de dónde nos llama. Le habla Estefanía de la Romana. Adelante. Sí, una preguntita para la doctora. Yo tengo una bebé de tres años y medio, casi cuatro. Ella no consume jugo de cartón ni nada por el estilo, solamente jugo natural, pero es siempre. Correcto. A nivel de los azúcares, eso le hace daño. Así es. ¿Te preocupa que, aunque es un jugo natural, la frecuencia a ti misma te llama la atención de que es mucha en el día, ¿verdad? Sí, porque ella lo que toma es jugo natural y obviamente yo le echo azúcar, pero yo sé que eso quizás a largo plazo le puede causar algún daño, tal vez. Así es. Y qué bueno que eres una mami dedicada y que te vas a empoderar de tu niña. Lo que te vamos a dar es la siguiente técnica. Los jugos, aunque sean naturales, tienen sus horas y no todas las comidas se acompañan de jugo porque es un carbohidrato adicional. Imagínate que en comida ya tú tienes tu plato con arroz, entonces ya tenemos una carga importante de carbohidratos en ese plato para que agregarle un jugo adicional más carbohidrato que lo que hace es aumentar la intensidad de esa digestión. Y para colmo, obviamente, azúcar circulando en sangre. Entonces, yo te recomendaría que los jugos naturales le pongamos horario. La alimentación en nuestros niños son seis comidas al día. Desayuno, comida, cena, merienda de la mañana, merienda de la tarde y nuestro vasito de leche antes de acostarnos. Y esos jugos que van a acompañar no lo pases de seis onzas. Tienes cuatro añitos, tres y medio. Sí. Entonces, lo ideal sería no pasar de seis oncitas de jugo acompañando la merienda que estás dando. Siempre merienda de la mañana o de la tarde, ¿ok? O puede ser incluso en el desayuno. Pero trata de evitar esos carbohidratos fuertes por encima de los siete de la noche. Usted me dirá, doctora, gracias a nuestra amiga Stephanie desde La Romana. Me dirá, doctora, si esto es un mito o es una realidad. A ver. ¿Qué es preferible, la fruta o hacerla en jugo? Siempre la fruta. Siempre vamos a procurar la fruta porque en la movida de esa, en ese batido que hacemos de la fruta, perdemos calidad de esa frutosa y perdemos la calidad misma de lo que aporta. Entonces, siempre vamos a apelar a que la fruta se coma directo. Incluso en nuestros niños, por la motricidad, siempre es importante de que ellos se ejerciten con la fruta directa. ¿Y el tema de los víveres en el desayuno es válido? Sí, es válido, sumamente válido porque cuando solamente a nuestros niños que están en anabolismo, estamos en formación de músculos y adquisición de nuevas funciones, necesitamos que coman bien y que soporten las horas que les vamos a establecer o los horarios de alimentación. Así que los víveres son súper válidos y acompañando a los víveres con una buena compañía, por favor, no frituras, acompañando nuestros víveres de la mañana, podemos poner trocitos de que esos trozos de jamón, salchichitas, cuiden las porciones, porque el problema es que le ponemos la batea, como decimos en buen dominicano, de un tremendo mangú. Entonces, no. Vamos a procurar poner el puño de nuestro niño correspondiente y eso es lo que... Y traten de buscar todos los víveres. Vamos a repetir eso, doctora, otra vez. El puñito, el puño de nuestro niño sería nuestra referencia, más o menos, para comer un niño saludable. Obviamente, a nuestros niños que están en obesidad, le ponemos un poquito más de restricción hasta que lo llevamos a un estado de estabilidad y homeostasis, entonces ahí comenzamos. Pero el patrón habitual es puño, más o menos, para todas las clases de víveres. No se me casen nada más con los plátanos maduros y con las papas, que eso es lo más frecuente y lo más fácil, ¿no? Vamos a buscar la yautía, esa uyama también. Muy bien. Doctora, el tema de los vegetales es que a los niños no les gustan mucho los vegetales. A los niños no les gustan los vegetales, entonces cuando la madre dice, mira mi niño, que la mitad del plato es vegetal, y luego entonces el niño dice, va acá. Doctora. Entonces, ¿cómo enseñarle a comer vegetales a los chiquititos? Mire, la lechuga es la cosa más infame que yo he visto en mi vida entera. Yo no soy chivo para comer hoja. Eso me lo dijo un niño una vez de como de nueve años. Yo no soy chivo para comer hoja. Realmente lo que pasa es, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando nosotros decíamos, a mí no me gusta tal cosa en mi casa, o te lo comías, o te lo comías. Era una de las dos opciones, ¿verdad? Sí, dos opciones. Entonces, hemos bajado un poquito la guardia de ser un poquito más persistente con nuestros niños. Hay veces que, no, no quiero eso, pues entonces le buscamos un sustituto inmediato para yo no pasar trabajo con mi niño. Y no debe ser. Nosotros somos los que debemos conducir a nuestros niños. La frase que yo uso siempre en consulta es, no es que no lo come, es que no lo ha aprendido a comer. ¿Cómo es que un niño de dos años? No, él no come eso, doctora. No, no le he enseñado a comer eso y eso requiere tiempo y disciplina del adulto también. Entonces, ¿cómo enseñamos a comer vegetales? En mi casa no se negocia. Tenemos el plato de ensalada. Nuestro plato estándar debe ser mitad del plato correspondiente a ensaladas y vegetales, ¿ok? La otra parte del plato se subdivide en arroz y toda la clase de granos y la otra partecita de carne. Entonces, ¿qué hacemos con esos vegetales? Tenemos que ser un poco creativos. Es cierto que ponerle esa hoja así, nada más, con esos trozos grandes de tomate. Vamos a encender un poquito la creatividad. Vamos a ponerle en trocitos pequeños logrables. Ponemos una cara de tomate y con dos orejitas de pepino, por ejemplo. A nuestros chicos que son más pequeños, a lo más grandecita entramos en negociación. Si quieres tableta, el día de hoy tienes que comerlo. Y comenzamos a tocar las restricciones. Para nosotros es tan importante la alimentación así como que ellos tengan buenos hábitos y sean entes de bien para la sociedad. Es igual. Le enseñamos con los patrones de alimentación de manera sostenida y firme nosotros los adultos que en la vida no tenemos todo lo que queremos, pero necesitamos esas reglas para poder vivir mejor porque nos conviene. Entonces, hay veces que nos falta un poquito de persistencia en la alimentación diaria. Ahí están los teléfonos. 809-412-5450 y desde el interior, libre de cargos, 1-809-200-9775. Doctora, ya cuando el niño entra en una etapa de pérdida de peso, como ustedes, los profesionales, los endocrinólogos, ¿ustedes manejan esto para que el niño, no es bueno que el niño pierda mucho peso al inicio? ¿Cómo ustedes logran un balance en esto de que tampoco le pueda afectar su salud? ¿Cómo ustedes pueden hacer esto? Excelente pregunta. Lo que más nos interesa, y tanto las organizaciones estadounidenses como las europeas establecen y muy atinado, que no es tanto meterlo en un régimen de disciplina de conteo de calorías y disminuir francos, sino llevarlos a un estilo de vida saludable que poco a poco ellos se van a ir alineando y se van entrando a su curva de crecimiento y de peso, a como deben estar. Entonces, más que establecerles dieta que empiecen todos los lunes como los adultos, es más, lograr un cambio de mente. Es cambiar el estilo de vida en casa de todos para poder lograr mejores patrones. No son francas pérdidas de peso, a menos que nosotros tengamos tocado los colesteroles ya a niveles tensionales importantes, que tengamos trastorno de los carbohidratos, o sea, aumento del azúcar en ayunas. Entonces, esas son cositas que son plus, que nos hacen movernos o más rápido o mantener observación con cambios de hábito del día a día. Hay un aspecto, doctora, que tiene que ver la cena. Ya hablamos del desayuno, que puede ser un líbere, pero ¿cuál es la hora adecuada para la cena y también qué puede ofrecerse? Así es. Por debajo de los cuatro años, más o menos, tenemos estandarizado y de acuerdo a cada dinámica familiar, porque cada familia tiene una dinámica diferente, pero generalmente a Grosso, por debajo de los cuatro años, es bueno que se cene a las seis como si fueran los mismos viejitos, porque el inicio, ¿verdad? La ancianidad y las niñas. Exactamente. Entonces, como estamos en esa habilidad de la vida, a las seis deben cenar para a las nueve de la noche tomarse su vasito de leche y estar acostados temprano, ¿ok? Pero por encima de los cuatro años es mejor cenar, por ejemplo, a las siete de la noche para ya a las nueve estar en camita con vasito de leche en barril. ¿Pero qué puede ponerse de cena? Claro que sí. En las cenas, preferiblemente, puede cenar todo lo que se cena en casa habitual. Podemos cenar pastas, podemos cenar víveres, ¿ok? Con buena compañía. Pasta de noche, doctora. Sí, podemos hacer pasta de noche, lo que pasa es que no lo podemos hacer. El problema es que nosotros estiramos todo y lo hacemos cuatro días de la semana. De los siete, cuatro días son pasta. Y le hacemos macarrones, le hacemos espaguetis, hacemos sus variantes. Pero podemos usar los víveres de manera habitual. Podemos utilizar incluso, si depende de la familia, si utilizamos carnes, por ejemplo, o pescados acompañados de buenas porciones de vegetales, ¿por qué no? Ok, pero siempre equilibrado. Aún las pastas podemos hacerlas, siempre cuidando las cantidades. Y tenemos el mal hábito de hacer las pastas combinadas con panes o acompañadas con frituras. Entonces, eso es una combinación mortal porque estamos agregando más carbohidratos a un plato que ya es de carbohidrato mejor. Como la pasta es tan divertida y tan apreciable para ellos, pues entonces a esas pastas vamos a agregarle los vegetales que no se comen. O vamos a agregarle los trocitos de carnes especiales que no se comen habitualmente. Es cierto. Podemos hacerlo de esa manera creativa. Doctora, el tema de la psicología en cuanto a la ingesta de alimentos por parte de los niños. Digo esto porque a la hora de la cena, del almuerzo, de la merienda, el niño quiere estar frente al televisor. Es cierto, es cierto que el niño viendo los muñequitos, viendo la serie preferida y comiendo esto no es recomendable. Así es, no es recomendable. Explique nuestra parte. Claro que sí. No es recomendable porque para nosotros ir haciendo la digestión, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a todo dominicano, a todo el mundo nos pasa, que cuando comemos copiosamente, es tal la armonía y tal lo que se está llevando en el estómago, que les roba un poquito de sangre al cerebro y por eso es que nos da un poquito de adormecimiento después de comer. Para que ustedes vean lo ñoño que es el cerebro, ¿verdad? Pero se orquesta algo bien importante en la digestión. Entonces, si para eso estamos robando incluso sangre al cerebro para poder concentrarnos en esa digestión, entonces agreguemos los estímulos visual constantes. Por eso entonces que se mete en hipometabolismo, el cuerpo dice, pues, ¿qué hago? ¿Hago la digestión o interpreto lo que estoy recibiendo visual? Por eso es bueno o mejor. A esos chicos que son bien intensos y son tecnópatas, ¿verdad? Que les gusta tener el celular y tabletas en mano. No, vamos a, vamos a, dedícate a comer más rápido y así entonces tienes la tableta después. Pero ese tiempo de digestión es bueno que lo hagan tranquilos, es bueno que aprovechen el tiempo en conversación. Claro. Y vamos a enterarnos de cosas que están pasando como te fue en la escuela y ahí comiendo con buena conversación podemos hacerlo. Pero, doctora, la comida como castigo. Hay padres que comienzan a decir, si tú no comes, ven, o sea, ese drama, ese es un drama, ¿no? Entonces, ¿cómo puede manejarse? Y ese es el caso contrario, de que al niño, como decíamos, se le premia con algún tipo de alimento. Así es. Entonces, eso pudiera generar una situación hasta psicológica. Así es. Si estoy triste, ¿cómo hago para contentarme? Y si estoy alegre, pues, me premio también con algo para comer. Y ese patrón se repite nosotros de adulto. Es tal la fijación que tú haces que después de adulto tú dices, me voy a ir a comprar un helado. Sí. Porque me lo merezco, porque he vivido tantas cosas. Pues sí me lo merezco. Sí, sí me lo merezco, me lo merezco. Entonces, sí, eso es un punto muy importante. Usar la alimentación como premio. En realidad, no. Porque eso es algo que tú debes hacer por tu bien. No debe ser premio o castigo. Eso es lo que te toca hacer como ser humano. ¿Y qué tal si mejor cambiamos los hábitos? En vez de yo premiar con alimentación, ¿qué tal si mejor premiamos con cosas que necesitas? Vamos a arreglarte tal libro. O vamos a hacer una salida. O vamos al parque. O vamos a cambiar los hábitos de alimentación. Los premios de alimentación por premios un poquito más tangibles. O cosas de tiempo, de interacción familiar. No tiene que apelarse a la comida. ¿Ok? Sí podemos entrar en negociaciones. Bueno, si quieres un helado, te toca helado de merienda. Por ejemplo, un helado de vainaño tiene que ser cargado con todos los colores del mundo, como a ellos les gusta, que es un corneo y demás. Pero podemos hacerlo de vez en cuando, pero no debe recurrirse tan frecuente a eso. ¿Ok? A utilizar los alimentos como castigo o compensaciones. Doctora, en ocasiones usted ha tenido que asistirse y referir a un niño, a un paciente, a un psicólogo por el tema de que hay niños que se resisten a que le cambien la dieta y sobre todo la irritabilidad. Así es. Niños que se ponen incómodos, que le están quitando lo que le gusta. Así es. Le están quitando los helados y los chocolates. Y son 12 años, 12 años, 10 años de mal hábito. Y le están quitando los hambúrgueres y esas comidas, las chatarras. Entonces, la parte psicológica, el acompañamiento psicológico de estos niños, que son sometidos a un sistema de dieta. Explíquenme esta parte. Es sumamente importante. Pero antes de yo entrar a la zona de psicología, tenemos que descartar trastornos francos metabólicos. Hay veces que tengo malos hábitos, pero yo tengo algo subyacente como un hipotiroidismo, por ejemplo, trastorno de la tiroides. Tengo problemas del cortisol, que me aumenta la ansiedad de comer. Tengo síndromes específicos que yo me doy cuenta, me lo llevan es por obesidad, pero es un diagnóstico de un Prader-Willi. Son síndromes de atracones que tienen ansiedades, pero son cerebrales. Y son problemas genéticos de eso. Entonces, eso es muy importante. Pero para el asunto de psicología, sumamente importante para que sea un cambio familiar. No es todo puntualizado al niño, sino que realmente la familia cambie. Y para eso psicología es sumamente importante. Y recurro mucho a los psicólogos infantiles para eso. Los niños que le ponen nombres. El gordito, llegó masita. Otros nombres, ¿no? No lo voy a mencionar aquí, pero son hombres de acá, que son muy feos. Sí, 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 sumamente. Exactamente. Lo que pasa es que no hay forma a veces de controlar la realidad de la escuela. O la realidad del entorno de mis niños, con los primos, con los amigos del entorno. Pero sí nos toca a nosotros los padres dedicarnos mucho y más a fortalecer esa personalidad. ¿Ok? A decirles, sí, soy esto. O sí, mi amor, te van a decir esto, pero no le hagas caso por esto, por aquello. Hay muchas técnicas. Psicología nos ayuda mucho ahí. Tengo casos especiales que son así, que realmente ayudamos a la familia a desarrollar esas técnicas de aumentar esa personalidad y la seguridad en sí mismo, en lo que trabajamos el descenso de peso. Hay veces que yo le digo a mis niños, no es porque eres gordito, eres un gordito lindo. El problema es que esa grasa ahí adentro me está haciendo todo un huracán y no me gusta que estés así. ¿Ok? Vamos a mejorar. Tú eres hermoso, tú eres inteligente. Vamos a enfocarnos en esas cosas que sí eres positivamente. Y en el camino, pues vamos a quitar esas libritas de más que no está de más quitar. ¿Verdad? Muchísimas gracias, doctora. Para mí un placer. Gracias a ustedes. Con sus, perdón, bien, bien, antes de irnos. Si me gustaría consultar a mi hija, a mis sobrinos con usted, ¿dónde puedo contactar? Sí, claro que sí. Yo soy hasta internacional, dígase en Baní. ¡Ah! Estamos aquí en la capital, en la Clínica Abreu, somos adscritos allá en la Clínica Abreu, en el edificio Lugo, frente al Parque Eugenio María de Hostos. Allá estamos en el 809-692-4656, allá se encontrarán con Minosca, mi secretaria, que estará disponible para ustedes, y en Baní, en el IRMI, en el Instituto de Especialidades Materno-Infantil. Allá estamos a su orden. Doctora, gracias. Mire, en un segundo, díganos la importancia en el tema cuando el niño hace ese cambio de ser obeso a tener un peso de acuerdo a su edad. Lo más importante es que se lleva de ese proceso. Que todo en la vida requiere sacrificio, pero qué bien se siente lograr el objetivo. Y cambia sumamente, se siente la seguridad en sí mismo, lo empodera para cosas superiores y posteriores, y hace entonces que esa seguridad le ayude a trazarse metas logrables. Una vez yo logro algo tan difícil como mi peso, yo puedo hacer lo que sea, se vuelven hasta superhéroes. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Vamos ahora a un contacto con nuestros oficiadores. Y cuando regresemos, Tribunal Deportivo con Cristian Sport. Regresamos. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.